hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler bueno bueno muy contento de la repercusión del vídeo de ayer que casi en 24 horas 2000 visualizaciones en los comentarios un montón de gente me ha pedido si existe algo similar para el cable oculus link y si existe hoy os traigo un tutorial de cómo mejorar la calidad de visionado a través de nuestro cable link de nuestras oculus 1 y 2 antes de empezar aquí tenéis el vídeo del tutorial de ayer de cómo ajustar las oculus quest en modo stand alone muy importante los que vais a utilizar este modo en el modo pc a través de oculus link tenéis que deshabilitar todas las funciones que os enseñé ayer resetear las gafas y ya está si no resetear si no ajusta los ajustes de fábrica el oculus link no funcionará así que muy importante resetear las gafas antes de empezar este modo para utilizarlo a través del pc siguiente paso arrancar la aplicación oculus en vuestro pc una vez arrancada os vais a configuración donde pone beta a la derecha de todo asegurados que está marcado el public test channel vale una vez marcado volvéis a general y os fijáis abajo de todo que versión nos pone tenéis que estar en la versión 23.0 si no estáis en la 23.0 tenéis que actualizar siguiente paso os vais al explorador de archivos de vuestro windows abrirse el disco c archivos de programa buscáis oculus abrís dentro de oculus os vais a support dentro de support diagnostic oculus diagnostic y aquí os aparecerá una herramienta que se llama oculus debug tool la ejecutáis y aquí viene el cambio más importante de la versión 23 de oculus si os fijáis aquí a la derecha encode bill rate esto es lo más importante hasta ahora el cable link sólo soportaba 150 megabytes y ahora lo podemos modificar depende de la tarjeta gráfica que tengamos si tenéis un pepino de tarjeta podéis llegar hasta 500 de bill rate por defecto 0 y está 150 si tenéis una tarjeta media podéis poner 350 400 de bill rate y si tenéis una tarjeta baja como es mi caso una nvidia 970 lo podéis poner a 200 cada gama de tarjetas se basa en una arquitectura por ejemplo la 1970 es una arquitectura más web entonces está limitada a unos 200 megabytes de transferencia por el codec que lleva la tarjeta gráfica de descodificación del apartado de vídeo ahora estamos hablando de vídeo porque lo que está haciendo es codificar el vídeo en tiempo real para enviarlo a las gafas con la arquitectura pascal que serían las 1070 a las 1080 podríamos llegar entre 250 y 300 megabytes por segundo que es lo que puede descodificar la tarjeta en tiempo real y si nos vamos a las últimas arquitecturas touring y amper pues podríamos llegar hasta 500 depende de nuestra tarjeta gráfica y las futuras 3070 3080 3090 pues pueden ir al máximo de tasa en este caso 500 con este cambio ya notaréis un gran cambio en lo que es la codificación no se verán artefactos el típico punto en el juego donde hay nieblas o imágenes muy de fondo que aparecían artefactos porque el software no interpretaba bien las características al tener más bitrate hay más información de color y de definición y el algoritmo funciona mucho mejor esto ya es uno de los primeros cambios esta casilla la podéis cambiar en tiempo real es la única que podéis cambiar en tiempo real el tema del bitrate lo ponéis aquí por defecto viene a cero le dais a enter clicáis fuera y ya queda habilitado lo que estáis viendo en el visor ya está funcionando ir probando vuestra tarjeta a ver qué bitrate os soporta sin daros problemas otros cambios que podemos hacer bastante importantes ya sabéis que el otro día el truco que os explique en el tutorial utilizaba el super sampling para ver mucha más resolución en las oculus quest mejorando las texturas pues empecé a través del cable link a las oculus quest 2 podremos hacer algo parecido y es este primer apartado de aquí arriba que pone pixel display pixel por defecto está a cero que es uno cero es un digamos es lo que vemos hasta ahora en nuestras oculus quest lo podemos ir subiendo el super sampling a 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 y lo que hace es daros mucha más definición del contenido que veis en las gafas pero esto depende mucho de la tarjeta gráfica yo como tengo una nvidia 970 que es justita he podido subir a 1.2 no puedo subir más porque luego los juegos me piden mucho rendimiento y como está dando más resolución de lo que da por defecto el cable link pues se resiente porque la gpu de la gráfica va a tope así que muy importante este super sampling lo tenéis que ir subiendo pero si tenéis una buena tarjeta gráfica eso sí para que funcione esto que estáis aplicando una vez habéis puesto la información del super sampling por ejemplo 1.3 primer paso importante así como el otro parámetro del bill rey de la compresión de vídeo lo podéis hacer en caliente digamos los parámetros que vais cambiando lo veis en tiempo real en las gafas este tema del super sampling no y cuando reseteáis se pierde para activar el super sampling lo primero desactivar el cable link lo desconectáis si lo tenéis conectado os va a dar un error hay que desconectarlo vale una vez desconectado ponéis el super sampling que os interesa en mi caso 1.3 y os vais arriba al menú donde pone servicios y tenéis que darle a la primera estar restar oculus service que lo que hace es resetear la aplicación de oculus la aplicación oculus la resetea y la vuelve a lanzar con estos nuevos parámetros como veis me acaba de dar un error porque mi gráfica no soporta tanto super sampling lo voy a poner un valor más bajo voy a poner 1.1 le dais a enter para que quede habilitado y lo mismo restart service le decís que sí y ahora como veis ha reseteado arranca la aplicación de oculus y no me ha dado ningún problema ajustes para mejorar la calidad de imagen es si os vais abajo a la derecha donde pone encoder resolution width esto es la resolución de las texturas y el mapeado 3d que envía las oculus quest a través del cable link del juego de pc a las quest por defecto viene a cero es más o menos el tema de la resolución que os enseñé el otro día en las oculus quest 2 pero desde el modo pc entonces hay gente que lo llega a subir a 4030 yo lo dejado a 2560 y me funciona bien sin problemas se nota esto en los juegos que sube la calidad de las texturas así que es un parámetro que también podéis subir así lo mismo con es la resolución que os interesa de texturas y tenéis que volver a hacer lo mismo ahora dejaré por defecto a cero que es como estaba le doy a enter y tengo que volver a resetear muy importante tenéis que resetear el oculus service si no resetear el oculus service no os va a funcionar una vez ha reseteado se aplican estos nuevos parámetros ir haciendo pruebas nosotros con las texturas a ver qué calidad notáis mejor o peor y el último ajuste que os quería traer es el tema este de la distorsión de la curvatura que por defecto está por default hay gente que dice que lo ve mejor en low lo podéis poner en low yo he notado un poco más de distorsión en low yo lo veo mejor no sé si es por el ip de centrado en 2 pero hablan que se lo tenéis en 3 o en 1 si este ajuste lo dejáis en low la distorsión es mejor no sé hacer la prueba lo mismo resetear el servicio y ya os quedará aplicado el cambio realmente se nota mucho el cambio espero que os sea de utilidad estos tips a la gente que me pedía ajustes para el tema del cable ya sabéis que el cable link puede pasar mucha información y oculus pues poco a poco va subiendo las prestaciones que está ofreciendo para jugar en las oculus quest a través del pc de momento está en este modo desarrollador es un poco de hack pero seguramente en un futuro lo aplicarán ya en el firmware de las oculus quest que ya suban el bitrate de transferencia de datos y de calidad otro tema que de momento no se ha solucionado de momento los juegos en pc a través del cable oculus link siguen a 72 hercios no es la posibilidad de ponerlos a 90 hercios así como en el tutorial que os puse en oculus quest sí que podemos forzar sin cable a 90 hercios a través de pc con el cable link no si utilizáis virtual desktop sí que se puede forzar a 90 hercios porque es la aplicación que habilita el tema de los 90 hercios y realmente se nota pero la compresión de virtual desktop versus la de oculus link pues comprime muchos más porque es inalámbrico y funciona por wifi mucho mejor la calidad que veréis a través del cable link lo que necesitáis un cable largo y bueno si mejorar es en calidad pero yo de momento sigue sigo jugando con el con virtual desktop con la comodidad de jugar sin cable así que noto que hay merma de calidad porque no tomas los artefactos la resolución es más baja pero hay momentos que cuando estoy centrado en el juego pues me olvido de ser tan sibarita y me centro en el juego si queréis tener lo máximo pues poner el cable con estos ajustes y vais a tener más calidad que con las oculus rift s nativas a través de este método porque ya sabéis que las oculus quest 2 tienen más resolución y de esta manera como liberamos la transferencia de datos a 500 megabytes sube mucho la calidad aparte si le hacemos un super sampling de 1.3 1.5 vais a subir mucho a la resolución y por último el tema las texturas que se transfieren a las oculus quest también se ha mejorado así que el cómputo global el conjunto hace que subáis un montón la calidad visual que vais a percibir en vuestras oculus quest a través del cable link bueno espero que os haya sido útil este pequeño tutorial sobre todo dejarme comentarios si habéis hecho la prueba si lo notáis si no dadme feedback porque esto me motiva a seguir sacando contenidos vídeos a este ritmo que ya veis que no paro estoy sacando un vídeo cada dos días y últimamente un vídeo cada día porque veo que es el momento de aportar valor a todos vosotros todos los que estáis empezando pues tenéis muchas dudas muchas preguntas y creo que es una buena manera de ayudaros también me estoy planteando no sé qué os parece dedicar un día a la semana una horita a hacer un directo a través de youtube de bueno con la comunidad con vosotros de hablar de diferentes temas sobre el visor sobre realidad virtual sobre juegos sobre ajustes que os parecería dejarme comentarios y podríamos buscar un día a la semana para hacer una horita de directo y así me voy también destapando en los temas de directo que aún es lo que más me cuesta estoy muy acostumbrado a hacer vídeos con los directos pues claro tienes que improvisar más y no hay tanto guión es más complejo pero bueno también es un reto para ayudarme a crecer y creo que os puede os puede ayudar toda la información que os puedo aportar a todos vosotros bueno y por último lo de siempre si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal darle a la campanita que está debajo para que os avise cuando lanzo un vídeo compartir y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima más y 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 Gracias por ver el video.